Continuamos desarrollando la información que les contamos hace algunos minutos en nuestra última hora. Son videos que nos hacen llegar los televidentes a través de nuestro lente ciudadano de cómo se vive la emergencia en la transversal que de Florida Blanca comunica a Bucaramanga. Escuchemos lo que nos dicen las personas a través del lente ciudadano. Miren lo que sucedió enfrente de nosotros, la tragedia anunciada. Se vino todo eso y se vino la gente ahí. Yo creo que hay gente enterrada enfrente de nosotros. Dios mío. Todas las casas se vinieron abajo y hay bastante gente ahí poniendo cuidado. Eso sonó durísimo ahorita. Miren las casas se vinieron a botes. Arriba hay unas personas y en las casas hay gente atrapada. Allá están sacando... Pero la gente como que ya se había salido de algunas casas de todas maneras. Miren la foto. Ellas sacaron una moto. Mira, eso es aquí enfrente de la bahía. Arriba hay unas personas. Mira, allá se van a ir los carros de arriba. Y hay otras casas que están en peligro y se van a venir. No, eso fue terrible. Mire, los carros solamente llegan hasta ahí. No, yo estaba haciendo una llamada cuando escuché destruendo. Miren, eso quedó encima de la carretera. Esa casa quedó encima de la carretera. Miren. Está encima de la carretera. ¡Ay! Se vino otro foco. Escuchen. Miren, esa casa era una casa de tres pisos. Miren allá, se vino el barranco. ¡Quite, quite! Allá hay un señor necio con un niño y allá sigue el Dios mío bendito. La gente lo está gritando, pero no. ¡Gracias!